hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi maravilloso canal hoy vamos a hablar un poquito del clan pantoja porque están siendo noticia y yo sé que quizás no sea el salseo que todos nos merecemos pero también son temas del momento y cualquier excusa buena para reunirnos y hacer un aquel arre de hecho yo estoy por cambiarle el nombre de la sección y llamarlo a que la red directamente porque aquí siempre pilla a alguien a todas y todos cómo están vamos a comentar lo que ha pasado entre kiko ribera e irene rosales vamos a comentar también una noticia que seguro que no va a ser del agrado de muchos y muchas aunque ya las habrán a estas alturas del día pero yo quiero dejártelo porque sé que estás esperando my opinion porque para eso estaba aquí no y también vamos a comentar una cosita de diego matamoros que la verdad me ha llegado a la cuca así que sin nada más que decir vamos a comenzar porque tenemos mucha tela que cortar con rivera hasta que no levanta cabeza desde que empezó toda la guerra de la herencia envenenada kiko ha tenido una montaña rusa de emociones porque pasó de tener el apoyo completo del público a cada vez ser más incomprendido y es que poca gente vio con buenos ojos que aparte de contar lo que le había pasado con su madre siguiera haciendo leña de un árbol que estaba en silencio ya no caído sino que estaba totalmente en silencio y la gente lo empezó a tomar como un poco de desconsideración hacia la figura de su madre bien en toda esta guerra ha salido salpicada anabel pantoja como todos sabemos que no después del pedazo de cumpleaños que le prepararon que fue hasta dulce por favor que a mi cumpleaños nunca viene dulce y menos vestida de merylín que por cierto déjenme decirles actualizamos chismecito que dulce devolvió el vestido de merylín lo había dejado en recepción no sé si lo dejó después de que dijeran que no había devuelto el traje y bajo corriendo a dejarlo pero lo dejó las cosas como son pero el caso es que kiko ribera ahora está en el ojo del huracán porque hay gente que no termina de entender muy bien el juego que se trae entre manos y es que la resistencia tuvo una actitud que ya lo hablamos aquí en el canal por si lo quieren ver hay vídeos subidos de eso donde dejaba entrever que aunque tele 5 ahora le estaba tratando muy bien pues se sentía más cómodo de la resistencia porque no le iban a preguntar cosas fuera de lugar o que a él le fueran a incomodar que yo creo que se las preguntaron igualmente porque terminó hablando de la habitación misteriosa que de verdad como sigamos en esta línea voy a terminar yo por pedir a ver si hacen tours pagados por la habitación famosa no estaban poniendo ahora la finca de ambiciones la de jesilín de ubrique para que la gente pudiera ir a echar fin de semana y la gente pudiera ir a verla y todo el rollo que no lo van a hacer con cantora leña con las ganas que tengo yo nunca creo que he visto cantora por dentro creo que he visto una foto como en un árbol de navidad así gigante que digo de dónde sacan esos árboles y hasta yo creo que no sé ni o sea la vista aérea de cantora si la conocemos todo el mundo y la zona de los viños si tienen más o menos la ubico pero por dentro las habitaciones los dormitorios creo que no si alguien tiene algún foto reportaje o algo y me lo quiere pasar pues estaré encantado de verlo porque de verdad me está llamando la atención como dice la pantoja que eso no es el castillo de drácula y de repente eso dicen que todo el que entra ahí sale peleado vamos a ver que hay ahí a lo mejor hay una maldición yo escribí la película antes de cruedo ya me creo yo que vaya que por cierto he dejado a medias titanic para grabarles a ustedes un vídeo se merece ya un like verdad lo voy pidiendo antes de seguir bien qué pasa que kiko rivera ha tenido muchos apoyos y muchos detractores dentro y encontré su familia está silvia pantoja que está aprovechando todo el tirón para tener un acercamiento a kiko rivera porque dice que lo eche de menos y luego tenemos gente como anabel que ha dicho pues nada pues si no te no aceptas que yo esté sin pronunciar me aunque cuando me pronuncio sea a favor de mi tía pues lo que hay al final la mandaba tomar por un paseo y casi digo un improperio bien en la resistencia le ha dicho que ha dejado entrever que no está ni preocupado ni siquiera por la marcha de su prima y lo que ha pasado es que se han creado bandos con todo esto y estáis a pide por medio porque esa pipa una vez que puede respirar tranquila la chiquilla tampoco vamos a hacer la vida imposible vale pero hablaremos de ella a continuación bien el caso es que irene rosales ha sido uno de los apoyos fundamentales para kiko rivera durante todo este proceso y sinceramente la que más ha dado la cara por él incluso poniendo un poquito de orden en el tema de anabel en el cual irene rosales bajo mi punto de vista que no debería de haberlo hecho porque las cosas de tu marido con su familia son de tu marido y su familia y una cosa que te pregunten y otra es llamar a anabel y decirle que ha estado muy desafortunada contando que kiko le había dicho que hasta luego maricarme es que si te parece mal que se dosifique la información por un lado también díselo a tu marido no es por nada pero bueno a su marido se lo dirá pero no lo contará en la tele no voy a hacer que cuente que la ha tenido que llamar la atención a su marido por irse de la lengua en otros programas bien el caso es que kiko rivera no se sintió cómodo en el último deluxe que se hizo que fue de verdad nefasto y no se habló nada interesante salvo el drama la nabel yo creo que no tenían ni siquiera el contenido y aparte han saltado noticias esta semana como que por ejemplo deben más de 20 mil euros a la comunidad del edificio donde residen actualmente madre mía casi lo que me queda a mí por pagar la hipoteca en fin estamos hablando ya de cosas más así más hardcore pero si hablamos de algo hardcore es que la noticia de estos días ha sido que irene rosales y kiko rivera podrían estar atravesando su peor crisis y que podrían incluso llegar a separarse algo que lidia lozano ha dicho que tiene fuentes que así lo confirman y de hecho ha aclarado y va a decir el pálpito para una vez que si es el púlpito de verdad pues que podríamos estar ante el final de una de las parejas más estable dentro del panorama aunque irene rosales y recordamos y retrocedemos un poco podremos recordar que no lo ha pasado nada bien y ustedes saben que a mí irene rosales no es una de las famosas que mejor me caigan sobre todo por el hecho de que algunos tweets antiguos que había subido eran un poquito cuestionables moralmente hablando pero bueno ha tenido sus problemas con kiko rivera y kiko rivera tiene problemas de fidelidad vamos a dejarlo así e irene ha demostrado que siempre pues ha tenido paciencia que nos porque ella quiere y nadie la obliga y es su derecho a perdonar olvidar y seguir no bien pues lo que ha dado a entender lidia lozano es que no quiere volver a vivir una situación parecida como dando a entender de que podría saltar ahora un escándalo de otra infidelidad de kiko rivera algo que habría puesto al límite a la pareja y que podría causar la ruptura o de momento la separación temporal de la pareja irene irene montero iba a decir yo de verdad que soy tantas irene tantas rocío y tantas isabeles que ya yo de verdad yo no sé ya ni de anabeles ya que yo no podría con los nombres pues eso que la rosales ha intervenido y ha dicho que nada que son especulaciones que eso no lo estamos sacando prácticamente de la manga y que ya no tiene intenciones de separarse de su marido sería un golpe muy bajo para kiko rivera perder el único apoyo que le queda al 100% que girena rosales por un error presunto que podría haber cometido él ustedes que creen de todo esto creen que kiko rivera podría tener otro escándalo nuevo respecto a infidelidades creen que de verdad esta pareja está pasando una crisis y que irene lo está intentando tapar como intentó tapar en su momento todo y por eso se pilló el cabreo que se pilló con irene con anabel pantoja o creen que sencillamente esto se lo ha sacado lidia lozano de la manga y porque ella cerró la fuente dijo se acabó la fuente y hasta se ha mosqueado a la chiquilla es que de verdad nunca nos creemos nada de lo que dice lidia lozano la pobre y a lo mejor una de cada diez cosas es verdad y estamos aquí vacilando la así que yo sinceramente creo que es muy posible que haya una crisis creo que toda esta situación ha sobrepasado a la pareja y si encima de rumores de una presunta infidelidad esto podría haber hecho que la pareja esté en crisis y que obviamente irene rosales es de las que prefieren los dramas de puerta para adentro mientras no se sepan es posible que la pareja esté en crisis que kiko rivera ha tenido una época muy delicada en cuanto a enfrentamientos familiares y quizás pues la pareja se haya visto enfriada por eso más que por una propia infidelidad pensamiento de un humilde servidor y seguimos hablando del clan pantoja porque nuestra querida y sap y nos tenía un regalito y como eres y sap y con los regalitos a la audiencia de maja mejor danos el ticket regalo que nos compramos nosotros lo que nos dé la gana porque es que sorpresa va a participar en la última escena bien no tenía yo problema ninguno no tenía yo ningún tipo de reparo en que y sap y que saben que es la que mejor me cae del clan pantoja por no decir la única buena nave por ratos también me cae como un poquito regular y regular tirando para bien y nada para mal pero claro como competimos por el amor del mismo hombre pues ya yo me he visto como un poquito sobrepasado también por la situación así que entiende a ir en el rojo bien el caso que yo también era bastante cortito porque yo dije guaje guay que va a estar y sap y tal pero yo no había caído en algo muy fuerte y muy truco texto señoras y señores y es que se compite en pareja que les costa mirarme hoy que hacer rumor ya que van a poner a marta lópez flow el último bueno no pasa nada no pasa nada yo soy una persona fuerte y divina de la muerte pero lo que no me podía esperar yo porque yo marta lo que al final la puedo aguantar en cualquier programa lo digo en serio la puedo aguantar lo que no me esperaba que me fueran a hacer era meterme como pareja de isapi al propio hacer de verdad que en serio esto sí que me va a costar a mí un poquito la salud lo digo en serio porque de verdad no puedo con arras no no lo he intentado por activa y por pasiva y por versátil esto boron inter o sea lo intentado todo con arras y no me no no termino de verlo como personaje televisivo como persona no sé cómo será aunque ya la casa fuerte tuve yo bastante ya con el señor a rap pero de verdad tener que aguantarlo y encima va el señor y dice que son cocinitas que es el señor de las especias nada pues ya tenemos mote para el de las especias bien señor espero que se lo pase bien haciendo el programa todo lo bien que no me lo voy a pasar yo comentándolo ya lo digo porque a mí de verdad esta muchacha me cae muy bien pero es que aguantar a ram es que no sé isapi ha dejado ahí caer un poquito que ella es una buena cocinera pero que claro ni su hermano ha podido comprobarlo porque nunca ha ido a su casa pero que tampoco han ido ni anabel ni maribel bueno qué casas es a lo primero que hace mi madre cuando yo me independizo presentarse aquí a ver cómo cocino como limpiarse así en todos los muebles sucedan cualquier familia normal te viene la madre de la casa a ver si la está a criticar un poco la distribución eso es lo más normal del mundo si sólo más divertido de luego ir a criticar la casa de alguien yo no sé cómo maribel no se atreve a ir a la casa de la hija en fin sus motivos tendrá pero es un poco fuerte no que no hayan ido nunca a tu casa y tu hermano esté por todas partes que vengan a mi casa a ver mis papeles mis papeles mis papeles y él no va a casa de nadie sabe es como yo que quiero ver a todo el mundo pero en mi casa pero cinco minutitos y luego te vas para la tuya claro estás pagando una hipoteca para vivir luego en la mía prácticamente que llevas aquí dos horas no bonita no usted tiene casa desfile así que nada señoras y señores tremenda noticia que les tengo a ustedes para esta noche wow que por cierto lo de web no es mío ojo yo nunca tengo reparo en decir de dónde sacó las frases que no es copiar es homenajear sabe y es de soy una pringada el web este en concreto sólo escuchado a ella si ya lo ha sacado de otra parte pues a ella que lo cuente pero yo este juego no es mío welcome si es mío sabe porque yo soy muy inglés de oxford yo alargo la l hasta que pueda y me quedé sin oxígeno y el último comentario que te tengo es que por fin hoy se ha firmado legalmente el divorcio definitivo entre diego matamoros y estela grande la verdad que saben que yo no le tengo especial cariño a este gran joder que no le tengo aprecio a nadie a digo matamoros y sobre todo porque no tiene nada que ver con el padre ya les digo yo también que mucho se nos llena la boca matamoros diciendo a los demás como tienen que ser de padre pero no nos olvidemos que usted llamó al suyo de todo y que lo quería ver dentro de un sitio con barrotes hasta ahí puedo leer están los titulares yo no miento están ahí los artículos que los pueden leer perfectamente por fin lo han firmado y lejos de lo que podría ser una ruptura polémica con con indirecta y tal pues ha sido muy pacífica y diego matamoros ha tenido unas palabras muy bonitas para la que fuera su su primera mujer si fue la primera no fue la primera con la que se casó y la verdad que dice que le guarda un gran cariño y que le agrada saber que es feliz y que siempre va a tener su amistad ante todo así que mira por fin una ruptura agua y de un de adulto espero que no yo ahora grabando el vídeo y mañana esté la grande se sienta en el de luz para contar los entresijos de separación de kiko matamoros hay dedico matamoros de diego matamoros la joven participante de gran hermano asegura que el diego matamoros no es como afirma ser esa la redactora de sálvame que me pone muy nervioso digo esta chica tiene que beber más agua bueno pues espero que no pase nada de esto porque de verdad que ha sido un detalle muy bonito no he visto las redes sociales desde la red desde la reina desde la grande pero seguramente pues anden un poquito similares así que es un final a mí sinceramente el matrimonio de diego matamoros y éste la grande me gustaba yo esté la estela grande no la veía mala chica simplemente que no me gustó su paso por gran hermano pero bueno como tampoco me gustó pues en ese año el de alba carrillo y tampoco me gustó quién más participó bueno da igual básico no fue el gran hermano de mila de hugo bueno pues ya está tenía yo mis favoritos y mis no favoritos bueno pues el caso es que por fin tenemos un divorcio de verdad en condiciones y sin esperar nada a cambio así que diego sigue su vida este la sigue su vida y nosotros seguimos la nuestra ellos han encontrado el amor y nosotros aguantarás la vida no es justa verdad amiguito dios mío en qué maldita ahora les dije yo ustedes de comentar lo de la última escena a con razón se llama así porque después de eso me da el patatú y ya me tienen que llevar el señor me está llamando el señor quiere darme un ascenso y que sube hablar con san pedro porque de verdad entre esto lo del manuel lo de que tengo que aguantar otra vez al montoya en la ayuda de las tentaciones yo no puedo más y luego decir que no voy a ser cruel ustedes han visto el castings de verdad en fin señores y señores que espero que se lo hayan pasado bien con este vídeo que te hayas informado un poquito de cómo está la actualidad en el clan pantoja que cuate que hay tomate si quieres consultar las noticias que te he comentado te voy a dejar unos enlaces como comentario fijado para que no te falte la información así que eso ha sido todo espero que te haya gustado si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si aún no lo está llegado aquí por este vídeo y quieres más como éste compártelo para que más gente vea la locura de canal que tenemos aquí que cada vez somos una familia más grande pero sobre todo lo más importante especial y fundamental que puedes hacer por mí es cuidarte para que puedas ver el ambientador el siguiente vídeo